¿Sabías que la película holocausto caníbal del director Yuguero Deodato fue tan explícita, llena de violencia irrealista, que Deodato fue arrestado por el asesinato de los actores? Tuvo que demostrar todos y cada uno de los efectos especiales que utilizó en su cinta para que no lo declararan culpable. Gracias por ver el video.